Hoy vamos a hablar de algo serio, bueno, no tan serio, pero sí importante, los 10 juegos que debes jugar antes de morir. No estoy hablando sólo de juegos buenos, sino de auténticas joyas que han dejado su huella en la historia y en nuestros corazones. Ya sabes, esos títulos que no sólo se juegan, sino que se viven, que te hacen reír, llorar, gritar y que al final te dejan con una experiencia que nunca olvidas. ¿Siempre has pensado jugar a ese título que todo el mundo recomienda pero te parecía caro? En Stand Gaming los precios te sorprenderán. Juegos que normalmente cuestan un dineral ahora están al alcance de todos. Todos los títulos que menciono en este vídeo están disponibles en Stand Gaming con descuentos impresionantes, desde los lanzamientos más recientes que están dando que hablar, hasta esos clásicos que nunca pasan de moda y que siempre quisiste jugar. Aquí tienes una oportunidad única de conseguirlos al mejor precio. Además encontrarás una variedad enorme de títulos para todas las plataformas, desde PC hasta PlayStation, Xbox y Nintendo Switch y más. Es el lugar perfecto tanto para los amantes de las novedades como para los nostálgicos que quieren revivir los mejores momentos del gaming. Y no olvides que si usas el enlace en la descripción no solo consigues estos precios inigualables, sino que también estarás apoyando directamente al canal. Empecemos el vídeo con este clásico llamado Bioshock que no es solo un título que tienes que jugar antes de morir. Es una experiencia que te explota la mente y redefine lo que piensas sobre los videojuegos. ¿Por qué? Bueno, imagina sumergirte literal y metafóricamente en una ciudad submarina llamada Rapture. Suena bien verdad, pero espera porque esta ciudad es un caos filosófico disfrazado de utopía que salió terriblemente mal. Desde el primer momento el juego te agarra del cuello con su ambiente, bajas a Rapture y te encuentras en un lugar hermoso pero decadente. Todo es arte de coco, luces neón y un aire de grandeza perdida. Pero también hay locura por todos lados. Los habitantes están deformados por su adicción a una sustancia llamada Adam. Y ahí entras tú, con una llave inglesa y más preguntas que respuestas. El corazón del juego es una narrativa. Bioshock no te da la historia en bandeja, sino que te la deja descubrir por ti mismo. Te hace explorar, leer diarios de audio y conectar los puntos. Y cuando crees que lo tienes todo claro, boom, serías tan amable de... Ese giro argumental es una de las cosas más icónicas en la historia de los videojuegos. Cambia completamente la forma en que ves tu rol como jugador. Es como si el juego te dijera, ¿creías que lo tenías al control? Piénsalo otra vez. La jugabilidad también está a otro nivel. Combina armas con poderes que obtienes gracias a los plásmidos, que son básicamente superhabilidades. ¿Quieres electrocutar a alguien en el agua? Hecho. ¿O convertir a tus enemigos en bombas humanas? Claro que sí. Las posibilidades son brutales y te obligan a pensar en cómo abordar cada situación. Y no me hagas empezar con las Little Sisters y los Big Daddies. Estos encuentros son tensos emocionantes y a veces hasta desgarradores. Tienes que decidir si salvar o explotar a las Little Sisters, lo cual afecta el final del juego. Y enfrentarte a un Big Daddy es como luchar contra un tanque que quiera arrancarte la cabeza. Si Bioshock te lleva a las profundidades del océano, Hollow Knight te lleva al subsuelo en Hallow Nist, un mundo oscuro, vasto y lleno de secretos. Este juego es una obra maestra disfrazada de un indie pequeñito. Lo que parece un simple plataformas 2D con bichos se convierte rápidamente en un mundo vivo enorme y lleno de secretos que te consume por completo. Prepárate porque este juego es como un agujero negro, una vez que entras no sales igual. El mundo, Hallow Nist, es un lugar precioso pero sombrío, como una ciudad antigua que murió hace siglos pero sigue respirando. Aquí no hay humanos, solo bichos. Pero no solo bichos normales, cada uno tiene su historia, su personalidad y su lugar en este mundo desolado. El juego no te explica nada al principio, no hay diálogos interminables ni tutoriales aburridos. Lo único que sabes es que eres un pequeño caballero con una aguja como espada y tienes que explorar. La narrativa está en los detalles, en las ruinas, en los enemigos que derrotas y en esos momentos en los que te detienes y piensas, espera, ¿qué demonios pasó aquí? Y el gameplay es oro puro. Es difícil pero no injusto. Cada enemigo y cada jefe son un rompecabezas que tienes que resolver con habilidad y paciencia. Morirás, claro, pero cuando finalmente derrotas a un jefe, sientes que eres un dios del gaming. Y hablando de jefes, ¿has visto el diseño de esos bichos? Son increíbles. Algunos son enormes, otros son rapidísimos y todos tienen patrones que te obligan a estar al 100%. Es como si el juego te dijera, ¿creías que eras bueno? Vamos a ver si es cierto. Y si te sentías pequeño en este mundo subterráneo lleno de bichos, Prey te da una experiencia similar, pero esta vez en el vasto y aterrador espacio. Arrancas en Talos 1, una estación espacial increíblemente detallada, llena de lujo y decadencia pero que tiene un pequeño problema. Está invadida por aliens llamados Tifón. Lo que al principio parece un simple shooter de ciencia ficción se transforma rápidamente en un rompecabezas psicológico donde cuestionas todo. En serio, desde el momento en que te das cuenta de que una taza de KC puede convertirse en un alien y atacarte, empiezas a mirar todo con desconfianza. Cada habitación, cada objeto y cada sombra. Es un juego que te pone en alerta constante y eso lo hace increíblemente inmersivo. El gameplay es donde Prey realmente brilla. Te suelta en esta estación y básicamente te dice, sobrevive como quieras. ¿Quieres usar armas tradicionales? ¡Bien! ¿Prefieres hackear sistemas y dejar que los robots hagan el trabajo sucio? También puedes hacerlo. Esa libertad para abordar las situaciones de mil maneras distintas es lo que hace que cada partida sea única. Te sientes como un auténtico MacGyver del espacio. Y luego tienes la historia, que es una montaña rusa de giros y revelaciones. Cada documento que encuentras, cada conversación que escuchas, se da piezas de un rompecabezas mucho más grande de lo que pensabas. Y cuando crees que lo tienes todo claro, el juego te lanza un giro que te deja pensando, ¿qué acabo de jugar? Si quieres una experiencia que te haga sentir inteligente, tenso y totalmente inmerso, este es el juego que tienes que jugar antes de apagar las luces para siempre. De un espacio opresivo pasamos a algo más vibrante pero igual de desolador. Neo Paris en Remember Me. Seguramente has pasado por alto este juego, pero honestamente merece estar en tu lista de juegos obligatorios antes de morir. Porque combina una historia súper original, una ciudad futurista oscilante y mecánicas únicas que lo convierten en una joya que mucha gente no supo apreciar en su momento. Estamos en Neo Paris, una ciudad del futuro donde los recuerdos son como archivos que puedes borrar, editar o intercambiar. Aquí entra Ni Lin, la protagonista que no es solo una luchadora badass, sino que también es una cazadora de recuerdos. Pero aquí está el giro. Ella misma no recuerda quién es. Sí, está atrapada en un lío existencial mientras intenta derribar a una megacorporación que controla la memoria de todos. Suena intenso, ¿no? Pues lo es. Lo que hace que Remember Me sea especial son las mecánicas de Remix de Memoria. No es solo patear traseros, aunque hay de eso bastante y es glorioso, sino que también puedes meterte en los recuerdos de la gente y cambiarlos para alterar sus decisiones. Es como ser un hacker mental. Es uno de esos momentos en los que el juego te hace sentir realmente poderoso y al mismo tiempo un poco culpable. El combate, por otro lado, es súper dinámico. Puedes personalizar tus combos con movimientos que regeneran salud, hacen más daño o incluso recargan tus habilidades especiales. Es un sistema que te obliga a pensar y adaptar tu estilo de pelea según la situación. Y sí, vas a enfrentarte a enemigos que te harán sudar. Desde drones letales hasta mutantes que parecen salidos de tus peores pesadillas. Y no puedo ignorar el mundo. Neo Paris es precioso. Cada rincón está lleno de detalles que te hacen sentir que estás caminando por una verdadera ciudad del futuro. Desde los barrios bajos hasta las zonas de lujo. Todo tiene vida y propósito. Remember Me aborda el poder de los recuerdos, pero Spec Ops The Line te pone frente a los horrores de vivir con ellos. Este juego no es solo otro shooter más. Es un juego que te agarra por la camiseta, te sacude y te dice ¿En serio crees que eres el héroe de esta historia? Y eso es solo la punta del iceberg. La premisa parece sencilla. Eres Martin Walker, líder de un escuadrón que va a Dubai después de un apocalipsis de arena para encontrar a un comandante desaparecido. Suena típico, ¿no? Pero no te dejes engañar. Desde el momento en que entras a Dubai, todo comienza a derrumbarse, literal y figurativamente. La ciudad cubierta de tormentas de arena es un escenario tan devastador como hermoso. Es un lugar que te atrapa, pero también te hace sentir claustrofóbico. Como si cada paso que das te empujara más hacia el abismo. El gameplay está bien, sólido como cualquier shooter en tercera persona, pero no es lo que hace a Spec Ops The Line inolvidable. Lo que te golpea es su historia. El juego no trata sobre salvar el día o ser el héroe. Se trata de las consecuencias de tus acciones, de cómo las buenas intenciones pueden convertirse en monstruosidad. Y hablemos del momento más brutal del juego. No voy a dar spoilers, pero si sabes cuál es, ya me entiendes. Ese instante cambia todo, es cuando el juego te grita Este no es un súper divertido. Esto es una lección sobre la guerra y la moralidad. Te sientes mal, pero no puedes mirar hacia otro lado. Es desgarrador y no muchos juegos se atreven a llevarte a ese nivel emocional. Lo mejor es cómo el juego rompe la cuarta pared sin que te des cuenta. Empiezas a darte cuenta de que Spec Ops The Line no solo cuestiona a sus personajes, sino a ti como jugador. Te obliga a preguntarte por qué sigues adelante y por qué disfrutas algo tan horrible. Después de la crudeza y el realismo de Spec Ops The Line, Slaved Odyssey to the West ofrece un respiro, aunque no menos impactante. La historia es una reinterpretación futurista de viaje al oeste, pero con robots gigantes, paisajes devastados por el tiempo y una humanidad casi extinta. Controla a Samunkey, un tipo musculoso y salvaje que queda atado literalmente a Trip. Una joven brillante que lo obliga a ayudarla a sobrevivir usando un dispositivo en su cabeza. ¿La trampa? Si ella muere, tú también. La dinámica entre estos dos es el corazón del juego. Al principio Monkey está furioso por ser básicamente esclavizado, pero poco a poco la relación entre ambos evoluciona de una alianza forzada a algo mucho más profundo y humano. El mundo en el que se desarrolla es impresionante porque no es el típico apocalipsis gris y deprimente. Aquí la naturaleza ha reclamado las ciudades y todo está cubierto de vegetación y color. Es un lugar donde cada rincón cuenta una historia y la mezcla de belleza y peligro constante que lo hace aún más interesante. Mientras exploras te encontrarás con mechas letales, trampas y desafíos que te mantienen al borde del asiento. La jugabilidad combina plataformas fluidas, combate cuerpo a cuerpo y resolución de puzles. Todo con un ritmo que no te deja aburrirte ni un segundo. Monkey se mueve con la agilidad de un atleta y la fuerza de un tanque, y cada pelea se siente intensa y satisfactoria. Además, los momentos en los que trabajas en equipo con Trip añaden un nivel de estrategia que hace que todo sea más dinámico. De un viaje emocional como en Slade pasamos a otro tipo de odisea, la guerra sin fin en Metal Gear Solid V de Phantom Pain. El inicio es una locura. Te despiertas en un hospital después de 9 años en coma, sin mano y con un cuerno de fragmentos incrustados en tu cabeza. Ya desde ahí sabes que no será una aventura típica. Lo que sigue es un escape frenético y surrealista que pone las bases para una historia llena de traición, venganza y la constante sensación de que algo más grande está pasando. El gameplay es sin duda el punto más fuerte en The Phantom Pain. Te sueltan en un mundo abierto y te dicen, haz lo que quieras pero cumple la misión. Y tú decides cómo hacerlo. Vas sigilosamente por la noche eliminando enemigos sin que te vean, o entras a lo Rambo con explosiones y caos por todos lados. Todo está en tus manos. Tienes armas, gadgets, un caballo, un perro entrenado para ayudarte, un robot gigante y hasta la posibilidad de llamar helicópteros que tocan música épica mientras hacen llover balas. La historia es puro Kojima. Complicada, emocional y llena de giros. Aquí interpretas a Big Boss, una leyenda que busca reconstruir su ejército mientras lidia con un pasado traumático y enemigos que parecen invencibles. Cada misión te acerca más a un clímax que explora temas como la pérdida, el sacrificio y las consecuencias de la guerra. Desde los desiertos de Afganistán hasta las selvas de África, cada lugar se siente vivo y peligroso. Y la música, madre mía, te hace sentir como el protagonista de una película de espías en todo momento. De los conflictos humanos en Metal Gear Solid V pasamos a una guerra completamente diferente en Binary Domain. Humanos contra robots. Vamos al grano, estás en el año 2080 y los robots han avanzado tanto que algunos son prácticamente indistinguibles de los humanos. Pero claro, esto trae problemas. Como uno de esos robots infiltrándose en la sociedad creyéndose que es humano. Tú eres Dan Marshall, un tipo duro con un equipo igual de badass y tu misión es ir a Tokio a investigar y detener este desastre tecnológico. Fácil para nada. Lo primero que destaca en Binary Domain es el combate. Aquí no solo disparas por disparar, los enemigos son robots y cada va la cuenta. Puedes desmembrarlos, romperles las piernas para que sigan arrastrándose o volarles la cabeza y ver cómo se vuelven locos. Es visceral, dinámico y honestamente súper satisfactorio. Cada pelea te deja con esa sensación de, sí, soy un maldito héroe de acción. Pero lo que realmente eleva el juego es cómo se conecta contigo emocionalmente. No es solo acción, la historia te atrapa. Toca temas de humanidad, identidad y ética de una forma que no esperabas. ¿Son los robots con conciencia menos humanos que nosotros? Esa pregunta te persigue mientras te enfrentas a dilemas morables que te dejan pensando mucho después de apagar la consola. El sistema de relaciones con tu equipo también es clave. Tus compañeros no son simple NPCs. Tienen personalidad y opiniones sobre cómo lideras. Si haces cosas que no le gustan, pierden confianza en ti, lo que afecta cómo se comportan en combate. Es un toque que hace que te involucres más con ellos. Y no me puedo olvidar del mundo que te rodea. Tokio en ruinas llena de tecnología avanzada y un ambiente opresivo es un lugar perfecto para este conflicto épico. Todo esto con cinemáticas que parecen sacadas de una película de Hollywood. Después de la seriedad de Binary Domain, Shadow of the Damned Remastered cambia de marcha y te lleva a un viaje completamente absurdo y brutal. Este juego es una montaña rusa de humor oscuro, momentos ridículos y una acción que no se toma a sí misma demasiado en serio, pero que te mantiene pegado a la pantalla. Es raro, salvaje y es puro rock and roll en forma de videojuego. La premisa simple pero totalmente absurda en el mejor sentido. Eres García Hotspur, un cazador de demonios con una chaqueta de cuero y actitud de tipo duro. Cuando el señor del infierno secuestra a tu novia Paula te lanzas de cabeza al inframundo con una sola misión, patear traseros demoníacos y traerla de vuelta. Lo que sigue es un viaje delirante por el infierno lleno de paisajes grotescos, humor picante y un montón de demonios que quieren arrancarte la cabeza. El gameplay es pura acción en tercera persona, pero lo que lo hace destacar es como mezcla tiroteos con mecánicas únicas. Tu arma principal es Johnson, que no es solo tu mejor amigo y una calavera parlante con acento británico, sino que también se transforma en una pistola, una escopeta y hasta un lanzacohetes. ¿Y mencioné que dispara luz para eliminar la oscuridad maldita que te rodea? Sí, el juego tiene una mecánica de luz y sombra que añade tensión a los combates. Tienes que mantenerte fuera de la oscuridad porque literalmente te mata, mientras eliminas oleadas de enemigos grotescos. El tono del juego es otro nivel. Está lleno de humor negro y diálogos que no puedes creer que alguien escribió, pero que funcionan perfectamente. García y Johnson tienen una química brutal, y las conversaciones entre ellos te harán reír incluso en los momentos más tensos. Por último, de la locura desenfrenada de Shadow of the Damned, entramos al terror psicológico en The Evil Within. Empiezas como Sebastián Castellanos, un detective que investiga un caso aparentemente normal en un hospital psiquiátrico, pero sorpresa, todo se va al carajo en cuestión de segundos. Te despiertas en un lugar que parece sacado de una pesadilla de mente, lleno de monstruos grotescos, trampas mortales y escenarios que cambian como si estuvieras en el peor viaje de tu vida. Desde el primer segundo sabes que nada será sencillo, y esa incertidumbre es lo que hace que el juego sea tan adictivo. Tienes que gestionar tus recursos al milímetro porque las balas son más escasas que un café caliente en tu infierno. Cada enfrentamiento con los enemigos, ya sean zombies deformes o bestias gigantes, te obligan a pensar rápido. Disparas, corres o pones una trampa y rezas para que funcione, el juego te mantiene en tensión constante, y cuando finalmente sobrevives a una sección difícil te sientes como un genio. Lo que hace realmente especial a The Evil Within es su diseño de niveles y atmósfera. Cada área es única, desde pueblos abandonados hasta laboratorios espeluznantes. Los escenarios no solo son visualmente impresionantes y horripilantes, sino que juegan contigo. Te llevan por caminos que no esperas, te encierran en habitaciones que parecen seguras, y de repente te lanzan algo que te hace gritar. Es como si el juego disfrutara viendo de sufrir. La narrativa es otra cosa. Es rara, confusa y llena de giros que te dejarán rascándote la cabeza, pero todo encaja a medida que avanzas. Es como estar atrapado en un sueño febril del que no puedes escapar, y eso lo hace fascinante. Y hasta aquí el vídeo de hoy con estos juegos que no solo son para pasar el rato, sino para vivir experiencias únicas que se quedan contigo mucho después de apagar la consola. Si alguno de estos juegos aún no está en tu lista, ya sabes por dónde empezar. Y si ya los jugaste, tal vez es hora de redescubrirlos y recordar por qué son inolvidables. Si te ha gustado el vídeo, deja un buen like y suscríbete si no lo estás.